La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano entregó y supervisó 400 cuartos adicionales pertenecientes al Programa de Apoyo a la Vivienda, invirtiendo $17.283.000. Por cada cuarto entregado se invirtieron $43.209. Las características de estos es que son de 12 metros cuadrados, están pintados e impermeabilizados y con sus instalaciones respectivas, pero también cumplen con un sistema estructural de seguridad para los que van a habitar en él. Las 400 acciones entregadas en el municipio son parte de las 904 que serán realizadas en la región y en donde invertirán $39.061.000. El delegado de la CEDATU, Elpidio Concha, supervisó la construcción de esas acciones, pero además hizo la entrega simbólica de algunas, comprometiéndose en que en un periodo corto entregaran las demás, pidiendo a las beneficiarias que sean ellas las contraloras sociales y así supervisen que la construcción la hagan correctamente. Asimismo, dijo el delegado que esas acciones son parte de la cruzada contra el hambre y que a ellos les toca el tema de la vivienda. Por lo tanto, destacó que para activar la economía, también contrataron personas de las comunidades, dando empleo a $1.200.000 de manera directa. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.